Más trabajos en concreto se podrán realizar en las próximas semanas en el Cantón de Pérez de Ledón. Tras la adquisición que hizo la Municipalidad Generaleña, un camión para trabajos en cemento, conocidas como chompipas, fue comprada por el Ayuntamiento del Cantón. Muy contentos de la inversión que realizamos, una inversión que supera los 70 millones de colones, una chompipita como le llamamos, es un equipo que vamos a poder tener facilidad ya de ejecutar cementados, de ejecutar puentes, de ejecutar chorreas en muy poco tiempo, de una capacidad de hasta 4 metros que podemos tener. O sea, visto o comparativamente hablando como las que vemos ahí, tipo camión o vagoneta, pues es una media, es la mitad de estas que vemos comercialmente y que tienen algunas empresas acá locales importantes. Con esta compra más comunidades se verán beneficiadas con trabajos en concreto, un material muy superior al asfalto en calidad. Pero además de la calidad, el beneficio de tener un equipo de este tipo es también un aspecto de tiempo, pues obras que antes se realizaban en días podrán hacerse solo en horas. Y que eso nos va a facilitar muchísimo, estamos hablando de que nos vamos a ahorrar al menos 3 cuartos de tiempo, es decir, si en algún proyecto en promedio duramos un mes, perfectamente vamos a poder durar una semana. Esto nos va a permitir pues agilizar muchísimo, muchísimo la ejecución de los proyectos, de los cementados y alivianar costos, que es en el tema de mano de obra para las propias comunidades. Entonces, yo creo que en eso también las comunidades debieran pues motivarse a que eventualmente podamos tener más cementados en nuestro cantón. Igual esto no quiere decir de que vamos a hacer de que se nos recarguen un poco los costos, porque sabemos de que de alguna forma tenemos que compensar esta facilidad que le vamos a dar a las comunidades. Para el alcalde de Pérez Celedón, Jeffrey Montoya, las comunidades serán las más beneficiadas en todos los sentidos y se tendrá que trabajar de la mano para sacarle el mayor provecho posible. Y eventualmente va a ser en la disposición de más materiales, de más cemento, de algunos otros insumos necesarios para poder compensar esta inversión que estamos haciendo, de un costo superior a los 70 millones, pero que para las comunidades pues va a alivianar mucho el tema de mano de obra. Y la disposición en la forma colaborativa que nosotros ejecutamos estos tipos de proyectos. El equipo ya está comprado. Sí, de hecho la semana anterior ya hice la firma de la sesión ya del equipo como tal. Están todos esos papeleos normales que tienen que ver con desalmacenaje, lo que es las formalizaciones de los contratos de sesión ante la aduana, por parte de la empresa proveedora lo que es el desalmacenaje, y detalles de ese tipo ahí que son formalismos para el tema de exención de impuestos. Porque viene de Cartago, no, está en Cartago, está en Cartago, en una empresa proveedora acá local, está para entrega inmediata, de hecho está ahí en los patios, en la empresa proveedora, y bueno, esperemos que pronto esté ya para darle uso y aprovechamiento de nuestras comunidades. Calles de concreto pueden tener una vida útil de más de 10 años.